Ah, al son de los tambores Ah, al sonar los tambores Esa tía se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus sabores Esa negra su chivar Las que gozan y confiar Esa negra suena muñeca para Su pollera con lo gran Por eso le trajo bien de mi herida como ya Su pollera con lo gran Como bruta cuando te veo Reapro Su pollera con lo gran Vaya, vaya, vaya Y de gran cosa se da Su pollera con lo gran Que pudiera bailar su ampuñeca sabrosa Su pollera con lo gran Con los tambores Y ahora si Desde México Para USA La supremacía sonidera Música Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus sabores Esa negra su chivar La que goza de lo gran Esa negra es la muñeca para Su pollera con lo gran Por eso le trajo bien de mi herida como ya Su pollera con lo gran Como brindando su ampuñeca sabrosa Su pollera con lo gran Vaya, vaya, vaya Y de gran cosa se da Su pollera con lo gran Que pudiera bailar su ampuñeca sabrosa Su pollera con lo gran Vaya, vaya, vaya Vaya salelia Vaya C Vaya 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 Gracias por ver el video